¿Qué tal amigos y amigas seres del Tranque Digital? Como siempre, es un honor traerles la humilidad de Monseñor Silvio Báez, el mensaje completo. Y lo que anda rondando desde hace algunos días, están llegando los últimos días del FSLN. Monseñor Silvio Báez llama a la no violencia. Entonces, como siempre, tomen el mensaje completo en sus corazones. Y como decía Monseñor, nunca ningún opresor termina bien, ni ningún dictador triunfa indefinidamente. Nos vemos hasta la próxima en el Tranque Digital. Queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado un texto evangélico que nos conduce al corazón mismo del mensaje de Jesús. Jesús, quien nos habla hoy del estilo de amor que debe caracterizarnos a nosotros los cristianos. Jesús comienza citando la conocida ley del talión que encontramos en algunos textos del Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Esta ley pretendía detener la agresividad, poner un dique a la violencia, estableciendo que los demás hicieran exactamente lo mismo de lo que habían sufrido. Esta ley establecía hacer a los demás exactamente lo mismo que habían hecho, sin provocarles más daño del que habían provocado. Si habían matado, provocarles la muerte. Si habían herido, herirnos. Para Jesús, esta ley es insuficiente. Porque no arranca de raíz la violencia, sino que más bien la multiplica y la aumenta. Frente a una ofensa recibida o a una maldad de la que hemos sido objeto, todos sentimos espontáneamente rencor, indiferencia, resentimiento y, en el peor de los casos, deseos de venganza. Vivimos en un mundo en donde impera la injusticia, la violencia y la maldad. Desgraciadamente sigue habiendo verdugos y víctimas, opresores y oprimidos. Y la reacción natural es devolver la violencia recibida, actuar con el agresor agrediéndolo igualmente y maltratar a quien nos ha maltratado. Pero de este modo, el mal sigue aumentando y su espiral diabólica de violencia continúa destruyendo personas, familiares, familias y sociedades enteras. Mientras no se ponga un freno, un dique a la violencia, esta seguirá imponiéndose y haciendo estragos. Hoy Jesús nos propone no dar fuerza al mal y no aumentar la violencia con la violencia. Esto es lo que significa su famosa frase, a cualquiera que te dé una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Jesús no está proponiendo actuar pasivamente y dejar que nos sigan golpeando. Estas palabras de Jesús no son para vivirlas al pie de la letra. Lo que Jesús nos está proponiendo es un estilo nuevo de reaccionar ante la ofensa recibida, una forma novedosa de resistencia activa ante el mal y la injusticia. Jesús nos invita a no reaccionar contra el agresor de la misma manera violenta con la que él ha actuado contra nosotros. Las palabras de Jesús no son una llamada a la resignación ni a la pasividad ante el mal recibido. El ideal evangélico que Jesús nos propone no es la sumisión de los miedosos ni la indiferencia de los acomodados. Jesús tampoco nos pide ignorar las exigencias de la justicia, sino no confundir la justicia con la venganza. No se trata de aceptar y aprobar el mal, sino de colocarnos en una perspectiva superior que va más allá de la lógica del odio y de la agresividad. Jesús nos invita a enfrentar el mal desarmados, renunciando al instinto natural de responder al mal con el mal. La represalia, el odio y la venganza no llevan nunca a la resolución de los conflictos, ni permiten construir una convivencia basada en la justicia. La transformación de la sociedad no consiste en repetir indefinidamente la lógica del dominio despótico y el uso de la violencia como arma para dominar. Cuando el Papa Francisco visitó el Congreso de los Estados Unidos en 2015, dijo estas palabras Copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor manera de ocupar su lugar. Vencer al opresor injusto no es ocupar su lugar. No queremos que un opresor y un criminal ocupe el lugar del anterior. Por eso no debemos actuar de la misma manera en la que él ha actuado. Jesús nos pide hoy abrirnos a una forma de amor extraordinario, que va más allá de los sentimientos, de la búsqueda de intereses personales, del cálculo para conseguir algo. Dice el Evangelio de hoy que saludar a los conocidos, llevarse bien con los familiares, hacer el bien a quien nos quiere, eso es natural. No hacemos nada de especial cuando actuamos así. Jesús quiere que nosotros demos un paso más, un paso más que pueda cambiar el mundo y frenar la violencia. Sus palabras inolvidables siguen resonando a lo largo de la historia, como un reto al corazón humano y como el único camino para romper la espiral diabólica del odio. Amen a sus enemigos y recen por quienes los persiguen. Amen a sus enemigos. Amar al enemigo no significa sentir cariño o simpatía hacia quien nos ha hecho daño. El enemigo sigue siendo alguien de quien podemos esperar daño. Y es muy difícil cambiar los sentimientos del corazón. Es natural, es comprensible no sentir simpatía. Lo que Jesús nos pide es no alimentar el odio y la sed de venganza cuando nos sentimos heridos, maltratados o humillados. Amar al enemigo no es una norma, no es una ley civil, es una llamada interior, es una propuesta al corazón y a nuestra libertad. Amar al delincuente, al tirano y al opresor no significa probar sus delitos e ignorar su maldad, ni tampoco olvidar el inmenso sufrimiento que ha provocado. Amar al enemigo no es aceptar y tolerar la injusticia, ni eximir al culpable de que rinda cuenta de sus delitos ante la justicia. Y mucho menos amar al enemigo significa renunciar cómodamente a la lucha contra el mal y la injusticia. Amar al enemigo tampoco es callar tímidamente y hacernos los desentendidos ante su crueldad y sus crímenes. Eso no es amor al enemigo, eso sería más bien desamor y cobardía. Amar al enemigo es una decisión interior de la voluntad, que en el fondo la mueve Dios dentro de nosotros. Es renunciar a hacer el mal, a la venganza, al odio, al uso de la violencia. Hay que aprender a combatir el mal, pero sin buscar la destrucción del adversario. Porque no se lucha verdaderamente contra el mal cuando se destruye a las personas, a cualquier persona humana. La propuesta de Jesús hoy es profundamente revolucionaria. Porque nos invita a un amor gratuito, desinteresado, que no se detiene ante el mal, que no espera ninguna recompensa. Y que se atreve siempre a desear y hacer el bien al otro ser humano, aún cuando sabe que este ser humano se ha comportado como enemigo y no merece este amor. Solo este amor, solo este amor del que nos habla Jesús, que va más allá, más allá del sentimiento y del cálculo, como dijo el Papa esta mañana en el Ángelus, transforma los conflictos, acorta las distancias, supera la enemistad y cura las heridas del odio. Evidentemente, que esta llamada de Jesús a renunciar a la violencia y al odio, va dirigida sobre todo y en primer lugar a los poderosos. A quienes poseen el dinero y las armas, que son quienes pueden oprimir violentamente a los más débiles e indefensos. Esta llamada de Jesús al amor, la deben escuchar en primer lugar y sobre todo a los tiranos de turno, que se dejan arrastrar por sus ambiciones irracionales y que actúan con odio, buscan la venganza y hasta manipulan el derecho y las leyes para hacer el mal y someter a los pueblos. La historia les debería enseñar que con su odio, su crueldad y su violencia, son ellos mismos los que se están destruyendo. Nunca ningún opresor ha terminado bien. Nunca ningún dictador ha permanecido indefinidamente en el poder, pero no aprenden de la historia. Pero la invitación de Jesús hoy a renunciar a la violencia y al odio va dirigida también a cada uno de nosotros. Yo sé en quién estábamos pensando todos, pero esta llamada va dirigida a ti y a mí, a cada uno. Porque el verdadero enemigo que debemos combatir es siempre nuestro propio egoísmo, nuestros instintos irracionales, nuestra ambición y nuestra maldad solapada que todos llevamos dentro. Esa maldad que nos hace capaces de destruir a quien se nos opone. No basta con denunciar con indignación los crímenes del opresor, ni mostrar nuestra repulsa cada vez que se atenta contra la vida y contra la libertad. Si queremos construir una sociedad diferente, y eso es lo que deseamos todos, no que vaya el país de tirano en tirano, una sociedad diferente, debemos superar de raíz y en el propio corazón el ojo por ojo y el diente por diente. Porque si no cambiamos nosotros, no va a cambiar ni la sociedad ni la historia. Por eso, aprendamos a cultivar en nuestro corazón actitudes reconciliadoras. Suprimamos en nuestro interior todo deseo de venganza y arranquemos todo instinto violento. Denunciemos a los malvados, no dejemos de luchar y de denunciar el mal que hacen, pero con un corazón limpio de odio. Combatamos la injusticia, pero sin renunciar a la misericordia. Ese es el reto más grande que tenemos. Luchar por la justicia con un corazón misericordioso. No permitamos que las diferencias entre nosotros nos dividan y nos conduzcan al odio. Dejemos de lado las palabras hirientes que envenenan la convivencia y destruyan a los demás. No nos hagamos daño unos a otros y superemos los fanatismos que nos dividen. No demos fuerza al mal si queremos que cambien las cosas. Jesús nos invita hoy a amar con un amor semejante al del Padre del Cielo. Que como decía el Salmo de hoy, es compasivo y misericordioso. Él es nuestro modelo. El Padre del Cielo que es bueno siempre, hasta con los desagradecidos y perversos. Dios es perfecto porque es pura misericordia. Dios es perfecto porque es pura misericordia. Dios es perfecto porque es solamente amor gratuito y generoso, bueno y misericordioso hacia nosotros. Su amor se ha revelado en toda su grandeza en la cruz de Cristo. Solo con un amor semejante al suyo, haremos posible la única revolución auténtica y eterna, la revolución de la misericordia. Amén.